A continuación lo que vamos a hacer es poner en la otra mesa de trabajo una fotografía, pero en esta ocasión en lugar de tener un contorno definido que hubiéramos hecho con trazado de recorte, lo que vamos a hacer es que esta fotografía va a tener un contorno difuminado. Vamos a abrirla en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es cambiar su resolución, vamos a decirle 300 puesto que se va a imprimir y vamos a intentar quitar el azul de fondo, vamos a quitar el candadito y vamos a intentar seleccionar el azul. Formas de seleccionar hay muchas, la varita mágica, la herramienta selección rápida, pero vamos a utilizar esta ocasión selección gama de colores. De acuerdo con gama de colores, básicamente lo que hacemos es que elegimos un valor de tolerancia inicial, por ejemplo 40, y con la herramienta cuenta gotas normal, este, y aquí puesto seleccionar muestreados, que es como viene por defecto, lo que vamos a hacer es simplemente clicar por ejemplo en esta zona azul y veis que se seleccionan todos los azules de esa gama de la imagen, aquí en chiquitito puedes, si quieres ver la imagen o la selección que llevas. Hacemos shift para añadir todavía más azules, clicamos por aquí, veis que todo lo blanco, cuando yo le dé a ok va a ser zona seleccionada. Vamos a añadir por aquí un poquito más de azules. Y por aquí, si queréis también podéis seleccionar aquí en la miniatura. Vale, si queremos podemos darle un poquito de tolerancia, esto ya depende de nosotros, le voy a dar un poquito menos de tolerancia, pero le voy a dar aquí, a esta zona de aquí, que quiero que se me separe, le voy a dar mayúscula así. Vale, con esto yo creo que será más o menos suficiente. Le voy a dar a ok, veis que se selecciona todo, vamos a hacer clic en el botón de máscara de capa pero con alt pulsado para que lo haga de manera invertida. De acuerdo. Bien, vamos a poner ahora un fondo de color rojo, si estuviéramos en una versión más moderna de Photoshop no haría falta, pero todavía en la 2015 esto es necesario si queremos ver exactamente cómo está quedando la selección. Vamos a echarle un vistazo a la máscara y vamos a darle doble clic a la máscara y al botón perfeccionar. Bien, para no perder mucho tiempo lo que vamos a hacer es directamente darle a detección de borde, vamos a dar un valor mayor. Esto va bastante lento, hay que dejar que piense. Es una herramienta que consume muchos recursos del ordenador. Y para que se vea el fondo rojo, no lo he comentado, tendríamos que haber elegido aquí en qué es lo que quiero visualizar, tendría que haber elegido en capas. Voy a echarle un vistazo a cómo está la máscara, porque la máscara, estas zonas grises son muy orientativas. Si estas zonas grises son semi-transparentes, cuando luego me lleve esta imagen a otro programa, tipo Illustrator, InDesign, esas zonas grises pueden ensuciar el blanco del papel. Si tú tienes un fondo blanco, se verá bastante claro esa zona grisácea, se verá como una cosa así un poco azulada, semi-transparente. Entonces, pues, eso se puede reducir o bien pulsando, poniendo menos radio de tal, de esto. O bien, podemos intentar descontaminar colores, a veces eso funciona. No sé si esto es descontaminar colores. No, no ayuda a lo más mínimo. Al revés. A ver. Voy a probar con este pincel, que es el pincel que sirve para perfeccionar los bordes. Voy a darle un tamaño mayor. Y voy a intentar, por ejemplo, pasar por aquí. Vale, pues justo al revés. Lo que ha hecho es añadir más todavía, con lo cual le voy a dar a Alt. Vale, si le damos a Alt igual es un poco drástico, la verdad. Creo que en este caso lo que voy a hacer simplemente es jugar un poquito con este botón. O mira, lo voy a dejar así. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar así. Vamos a darle a OK. Voy a dejar esto en vista de capas. Así. Vamos a dar a OK. Fijaos que por defecto te genera una capa nueva, te deja la otra debajo, por si la quieres utilizar, de manera no destructiva. Y lo que vamos a hacer es, vamos a irnos con Alt, clic en la máscara, voy a intentar oscurecer esta zona de aquí. Para que lo que es grisáceo se vuelva al negro. ¿Cómo se puede oscurecer eso? Pues sencillamente con la herramienta Sub Exponer. Vamos a darle un valor medio, así, 40 o por ahí. Vamos a darle difuminado. Vale, veis. Según voy pasando, voy oscureciendo. Eso hace que la zona que podría luego verse sucia en el papel se quede limpia. Vale. Esto no me importa mucho. Vale. Y esta zona de aquí sí que quiero un segundito. Ahora sí. Bueno. Si queréis ir más rápido podéis probar a aumentar el nivel de exposición. Si no entendéis muy bien lo que está pasando es porque, como os digo, cuando aquí en lugar de rojo haya a lo mejor blanco, lo que pasa a veces es que se ve esa suciedad azulada. Por ejemplo, aquí lo podéis ver. Estos píxeles azulados, los veis. Se podrían corregir yéndose a la máscara. Fijaos que he clicado en la miniatura de máscara. Y, como digo, con el pincel de sub-exponer sub-expones la máscara, es decir, la oscureces. Es decir, al oscurecer la vuelves negra. Y al volverla negra lo que sucede es que se aprecia menos esto. Vale. Creo que con esto es suficiente. Básicamente esto es para un ejemplo de cómo quedaría una fotografía difuminada en Illustrator. Voy a hacer una cosa. voy a eliminar esta capa y esta capa. Ok. A continuación, de hecho, voy a echar un vistazo a ver al ejercicio. Creo que lo que hay que hacer es seleccionar esta nube y por separado una de abajo otra. Vale. Bien, pues aquí me sobra media imagen. con lo cual vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar con la herramienta recortar. Incluso más todavía. vamos a cortar la imagen y dentro de aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esta nube por un lado. Me ha estado comprobando si está todo negro nítido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionar esta nube por aquí. Espero que no se note mucho el corte. Sí, es eso. Pues comando C, comando N, le digo modo de color. Comando N es documento nuevo. Contenido transparente, modo de color RGB, resolución 300, espacio de color. Vale. Correcto. Aquí vamos a pegar esta nube. Ups. Vaya. Tenía seleccionada solo la máscara. Copiar. Vaya. Bueno, pues nada. Vamos a darle a edición, copiar combinado que es comando mayúscula C porque si no solo estaríamos copiando o la máscara o la imagen. Entonces nos vamos al documento y le decimos comando V y aquí tenemos una nube que la vamos a guardar en un formato que tenga transparencia. Por ejemplo, la podemos guardar en TIFF, por ejemplo, aunque yo os recomiendo en este caso PSD que se va a entender muy bien con Illustrator y con InDesign. Vamos a guardarlo ahí y ahora vamos a seleccionar bueno, vamos a seleccionar justo lo contrario. Vamos a invertir la selección con comando mayúscula I. Vamos a decir edición, copiar combinado, documento nuevo y pegar. Vale, y la vamos a guardar como nubes 2. cerramos aquí, cerramos aquí, nos vamos a Illustrator, vamos a colocar esas imágenes a la capa de diseño, archivo colocar, imagen 1, a ver, donde estoy, escritorio, voy a colocar la toz de golpe. Aquí una y aquí la otra. Bueno, fijaos que al haberlo guardado con transparencia nativa de Photoshop. Viene perfectamente difuminada con los bordes difuminados. Aquí se ha notado bastante el corte, la verdad es que lo he hecho un poco regular. Tenía que haber perfeccionado quizás. Pero bueno, esto siempre lo podéis editar seleccionando la fotografía, diciéndole editar original. De acuerdo, siempre podéis intentar perfeccionar esto con la goma o con lo que sea. A ver. Vamos a ponerle dureza cero. Pincel algo más pequeño. Vamos, esto lo tenía que haber tenido un poquito más de cuidado a la hora de seleccionar, que no he tenido ningún cuidado. Vale, archivo guardar y cerrar. Me voy a Illustrator, se actualizará, me dirá que sí que va a actualizar, le digo que sí, bueno, está un pelín mejor. Lo dicho, esto va por aquí, voy a mirar ahora el PDF. Esta imagen creo que lo que sucede es que es más grande, bastante más grande. Al principio no debería escalar así alegremente, tener cuidado porque cuando escalas alegremente baja la resolución de la imagen. pero es que creo que esta imagen igual tenía que haber sido escalada previamente. Más o menos va por ahí la cosa. Pone que va por ahí. No sé, más o menos por ahí la cosa. Algo así. Ok, y ahora por abajo esto va pegando justo a la parte de abajo. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Os comento, lo que voy a hacer a continuación es añadirle un sangrado al documento que no tiene. Voy a decir, activo ajustar documento y en sangrado en lugar de ponerle 3 milímetros que es lo habitual, lo que le voy a poner es 10. Os cuento por qué. Porque Illustrator no tiene todavía una zona de anotaciones, no tiene todavía, en el futuro seguramente la incorporarán. No es como InDesign que a la hora de crear un documento te pregunta por el área de sangrado y por el área de anotaciones. Ese área de anotaciones va a ser necesaria para indicar estas líneas, entre otras cosas, esas líneas de plegado. Entonces como Illustrator no las tiene por defecto, lo que vamos a hacer es ponerle un sangrado más grande y ya veréis que se las vamos a indicar en ese área tan grande. Le damos a OK, aparece un área de sangrado muy grande y lo que vamos a hacer es, como este área de sangrado en realidad no es el área de sangrado sino que lo vamos a usar como límite del área de anotaciones, lo que tenemos que hacer es como un área de sangrado ficticia que de hecho voy a hacer una capa nueva solamente para eso. Ese área de sangrado ficticia la voy a delimitar simplemente yo para visualmente poder tener claro por dónde va el sangrado. Vale, me voy a ir a esa capa, voy a hacer un ojo, muchísimo cuidado cuando estéis trabajando después de haber dicho por ejemplo en este caso que queréis el color tal tened muchísimo cuidado porque esto de atributo que pusimos antes se suele quedar señalado. Tienes que tener muchísimo cuidado de que no se os quede señalado porque entonces se sobreimprimirá todo lo que yo que estoy dibujando y se producirá un grave error. este ya lo he conseguido. He hecho un trazado del tamaño de la mesa le voy a decir aquí que simplemente quiero más 6 milímetros por cada lado me aseguro que tengo aquí puesto esto y le digo más 6 y más 6 de esa manera sale desde el centro los 6 milímetros 3 por la izquierda 3 por la derecha 3 por arriba y 3 por abajo esto lo voy a convertir en guía voy a copiar esta guía la copio me voy a ir a la mesa otra y le voy a decir edición pegada en el mismo lugar ¿vale? y una vez que tengo esas dos guías eso lo podéis haber hecho también de otro color como quisierais en una capa no imprimible voy a decir bloquear guías como digo esto solamente es como referencia visual mía por ejemplo para esto ¿no? para hacer que que la nube esté justo hasta el sangrado y aquí sucede exactamente igual vamos a hacer que esto esté aquí de momento luego ya veremos si debe ser así o no esto de momento por lo que veo tiene que ser más grande vamos a probarla a poner así a ver que tal queda en el caso de la copa sucede que habría que tapar toda la parte esta ¿no? eso lo podemos hacer de manera más chapucerilla voy a ponerle aquí un bloqueo ensangrado vamos a hacer una capa por encima tapar área de anotaciones y en esta capa lo que voy a hacer es dibujar un simple rectángulo ahí de color blanco es un poco chapu pero me va a dar el apaño para lo que yo quiero que es tapar esta copa si lo quisierais hacer más elegantemente tendríais que haberos metido aquí en el área de digo en el área en la capa en el trazado en la máscara de recorte de la copa tendríais que haberla cambiado la podíais haber recortado con el busca trazos o algo así el problema es que es más destructivo es decir yo en el momento que yo quiera cambiar la copa de sitio y tal si ya la tengo recortada va a haber un problema entonces tapar así es un poco chapucero pero da el apaño la verdad y por aquí a continuación os voy a enseñar cómo podemos hacer para que esto que aparte de quedar difuminado pueda también ser un objeto con desplazamiento podríamos directamente trazar con la pluma así en plan haciendo un área y ese área la ponemos de color transparente o de color blanco y le decimos que sea un objeto conceñido pero si queréis hacerlo directamente con lo que habéis traído de Photoshop también podéis hacerlo como os lo explico aquí mediante otra función que no es acopar transparencia como anteriormente hicimos sino que lo vamos a hacer incrustando ¿vale? este método es más destructivo puesto que incrusta y el incrustar ya sabéis que no es muy recomendable en Illustrator selecciona la imagen y pulsa el botón incrustar en la barra de opciones ¿vale? el hecho de incrustar la imagen vale tanto para esta opción como para esta opción sin embargo de esta manera lo hacemos de manera menos destructiva porque la fotografía no está incrustada y aquí le podemos decir incrustar al incrustar acoplar capas en una sola imagen le damos a ok bueno aparentemente no ha sucedido nada la diferencia es que ahora esta nube no es un archivo que esté fuera del propio Illustrator sino que es está metida dentro del propio archivo AI si os fijáis ya no tiene una aspa eso es lo que indica que está incrustada tampoco puedo editar el original ese es uno de los problemas porque no no sería muy de unas versiones para acá también se puede desincrustar podemos darle a este botón y conseguir por lo menos algo fijaos que al cambiar el tamaño de la imagen me he cargado su calidad tened cuidado porque esto en realidad estaría mal hecho pero que tenemos de ventaja pues con la imagen incrustada le podemos decir objeto ceñir texto crear aquí ha pasado algo le voy a dar a deshacer un segundito vamos a probar una vez más a ver selecciono la imagen y le digo incrustar le digo que acople todas las capas de photoshop en una sola imagen por si tuviera varias capas y ahora con la propia imagen seleccionada le digo ceñir texto bien si queda así es porque no estamos puestos en una vale fijaos como al bajar la fotografía veis como se va ciñendo alrededor de la nube de acuerdo digamos que Illustrator ha detectado el borde transparente de esa de esa nube y hace un hace un ceñido correcto y aquí abajo sucede igual le damos a incrustar ok parece que no pasa nada le decimos objeto ceñir texto crear y el ya hace que el texto vaya alrededor de la nube aquí no estaría muy correcto la verdad espérate que es que hay mucho de esto por debajo no me he dado cuenta antes vale sería más bien algo así bien pues vale vamos a dejarlo así mismo tampoco es cuestión que aprendáis simplemente cómo hacerlo que os comentaba que esto en InDesign es un pelín más fácil os lo digo no es tan lioso voy a ir un momentito a InDesign para que veáis como en InDesign es un programa más orientado hacia la impresión y tiene como más clara las cosas a todo esto mientras hago InDesign os voy a comentar que si queréis que el texto vaya más separado o menos os recuerdo que podéis hacer ceñir texto opciones y aquí le podéis poner más ceñido o menos ceñido podéis poner 10 se ceñe más o 3 el texto va más pegadito a la nube veis vamos a ver si se abre InDesign y os comento archivo nuevo voy a hacer un documento en blanco simplemente para enseñarlo rápidamente voy a hacer aquí una caja de texto con texto falso y os comento voy a colocar aquí las nubes o la nube solamente vale voy a hacerle que sea más grande y seleccionando el objeto sacamos el panel ceñir texto le vamos a decir que ceña alrededor del objeto y aquí mismo le tenemos que decir en opciones de silueta decirle que canal alfa él detecta el canal alfa porque sabe donde está digamos la transparencia de photoshop de hecho cuando le dices canal alfa él te dice elegir si tuvieras más canales en el psd porque puedes tener más canales alfa te va a elegir entre todos los que tengas y si no el de transparencia nativa que es el que usa en principio ¿qué ha pasado? que está como muy pegado todo tenemos que decirle por aquí que haya más entonces él te genera esa línea azul a partir de la transparencia que es la que te va a servir vale bastante más sencillo menos lioso no hay que andar haciendo tantas cosas digamos que InDesign está más preparado para esto vamos a cerrar InDesign vamos a cerrar todavía porque os voy a comentar cuando en InDesign haces un documento nuevo tienes aquí un área de sangrado 3 milímetros y un área de anotaciones le vamos a poner 10 este área de anotaciones es el área en el que vamos a poner las líneas de plegado fijaos esta línea morada es el margen interior del documento la línea negra es el borde del documento la línea roja es el área de sangrado y la línea azul es el área de anotaciones normalmente se le pondría ahí si tú quieres plegar a la mitad de este documento lo que haces es una línea entre la línea azul y la línea roja a esa línea le dices que quieres que tenga un color de registro esa línea tiene que ir discontinua vamos a decirles en las opciones de trazo que el guión sea más pequeño aquí que sea de 3 y aquí vamos a decir ajustar guiones básicamente es simplemente para que la línea se vea bien el grosor con 0.25 suficiente y la posición pues donde queráis que se pliegue si queréis que se pliegue a mitad de la página tendréis que decirle 297 entre 2 y esto lo vamos a llevar para acá con mayúsculas y con alt y eso lo que digo es que esa línea a la hora de exportar el pdf vamos a decir exportar pdf pdf para imprimir en el apartado de marcas y sangrados puedes decirle que utilice la configuración del documento para el sangrado y que incluya la reanotaciones esto en InDesign está mucho mejor pensado yo creo que en Illustrator lo pondrán dentro de un tiempo vamos a Illustrator para ver cómo lo haríamos en Illustrator tenemos que hacerlo a manita entonces queremos doblar en cuatro partes este flyer pues lo que hacemos es que cogemos vamos a dibujar por ejemplo formas de hacerlo formas de hacerlo hay muchas vamos a utilizar una cuadrícula del tamaño de la mesa le vamos a quitar todas las líneas verticales y las horizontales vamos a hacer que se dividan cuatro uno dos tres cuatro ya está no tiene color vamos a decir color registro y eso lo tenemos ya ganado y ahora aquí lo que vamos a hacer es desagrupar porque la cuadrícula tiene un marco exterior y esas cuatro líneas os comento creo que me he equivocado porque en realidad esta no es la mejor forma la verdad vamos a hacer lo siguiente voy a hacer la línea vamos a empezar desde cero creo que esto no ha sido una buena idea vale esto lo voy a hacer de otra manera voy a hacer lo siguiente voy a hacer con una línea simplemente voy a seleccionar al borde del documento ahí le voy a poner color registro grosor 025 voy a tirar por este lado con cuidado de que siga siendo recto veis la línea que va al borde del documento voy a hacer una cosa le voy a decir que la línea sea discontinua aquí en las opciones de trazo le voy a decir que sea discontinua guión de tres más o menos y le voy a dar este botón para que el primer guión salga bien y ahora esto lo voy a cortar con el cuchillo por ejemplo con las tijeras perdón le doy aquí un clic y le doy aquí un clic y esto aquí en el medio lo borro bien esta línea aquí lo que va a indicar es que se pliegue ahora mismo no es el sitio indicado puesto que aquí no se debería plegar el papel lo que vamos a hacer es que con la línea seleccionada le vamos a dar a enter vamos a poner el tamaño del documento que no me lo sé a ver cuánto mide el documento mide 332 pues entonces le doy a enter y le digo en horizontal mueve 0 y en vertical mueve 332 entre 4 y le doy a copiar o le doy a ok mejor dicho copiar le voy a dar otra vez a esto le voy a dar ahora sí a copiar y comando D vale y entonces lo que ha hecho es a 83 milímetros que es la distancia que hay si dividimos entre 4 el documento poner estas líneas estas líneas como digo tienen que estar discontinuas grosor finito de 0.25 lo hemos puesto un segundito que lo voy a recoger mejor así y tiene que estar el color registro si me estáis preguntando para qué sirve el color registro bien es muy sencillo el color registro no es que sea color negro aunque lo parezca el color registro lo que hace es que dibujan digamos cada tinta que se utilice en el trabajo va a pintarla en el color registro si estuviéramos haciendo un trabajo solamente a una tinta el color registro equivaldría solo a esa tinta si estamos trabajando a dos tintas el color registro equivaldría a esas dos tintas vamos a la mesa 1 y pegamos en el mismo lugar y ahí deberían estar las líneas vale error os cuento voy a hacer una capa para esto solamente me voy a ir arriba del todo y le voy a decir capa nueva líneas de plegado y voy a pegar esas líneas ahí voy a arrastrar aquí para que las líneas estén en esa capa ahora si me voy a ir a la mesa de trabajo número 1 y las voy a pegar en el mismo lugar no se muy bien donde se están pegando pero parece que no funciona a ver un segundito selecciono selecciono copio mesa de trabajo donde se están pegando creo que lo que estoy haciendo efectivamente las he pegado como 10.000 veces en el mismo sitio son las cosas de Illustrator está un poquillo regulero a ver vale las voy a poner ahí voy a bloquear esta capa esta capa la voy a subir las voy a copiar y ahora me voy a ir a la mesa de trabajo número 1 que es esta obviamente efectivamente es la mesa de trabajo número 1 me voy a ir a la capa voy a decir pegar y ahora si se pega bueno pues nada bien esto no sería todavía para terminar que todavía queda un pasito más fijaos que lo que hemos hecho simplemente es ponerle estas líneas mucho cuidadito de que no se metan dentro del dentro del sangrado eso es un error no se deben meter dentro del área del sangrado un segundito porque no tengo muy claro cuál es el error aquí sí están movidas para la aquí sí están bien aquí se han movido porque no las he pegado con pegar en el mismo lugar lo dicho vamos a hacer un último paso que es exportar exportar no perdón guardar como que estamos en illustrator le vamos a decir muy importante que guardéis siempre si esto es el arte final que lo guardéis en formato illustrator no se os olvide porque vamos a guardar un pdfx y nos podemos cargar todo el trabajo hecho y una vez que está guardado en illustrator le vamos a decir guardar como pdf vamos a decirle que incluya todas las páginas vamos a decirle que queremos el estándar pdf x1a 2001 esto lo que va a hacer es convertir las fotos de rgb a cmk con presión le vamos a decir que no comprima ni haga nada que no disminue la resolución ni nada y en marcas de sangrado por favor que incluya el sangrado nunca le pongáis las marcas de impresora porque eso en principio no es necesario para nada solo hace el impresor salida que lo convierta la afogra coated y guardar nos dice que vamos a perder las características de edición y vamos a el documento que tiene que estar aquí guardado que es este lo vamos a abrir en acrobat profesional bien aquí en acrobat pro lo primero que tenéis que hacer es activar estas líneas que veis verdes y azules esto en herramientas os vais escribís impresión y aquí en producción para impresión tenéis un apartado que se llama vista previa de salida esta vista previa de salida hay una casilla que pone mostrar gráficos recortes y marcas de sangrado según la versión que tengáis pondrá trimbox artbox cropbox son las palabras inglesas para esto mismo esto lo marcáis y así podéis visualizar claramente por donde va la línea de corte que es la verde y por donde va la línea de sangrado que es la azul de momento la línea de sangrado como veis está al borde de la página con lo cual el sangrado es de 10 eso es demasiado también aquí podéis ver las planchas que se van a generar aquí podemos comprobar que se van a generar las de cmk y luego la reserva uvi que esto el impresor lo verá y tendrá claro que ahí lo que va es una reserva uvi lo de simular sobreimpresión tampoco es obligatorio pero viene puesto por defecto normalmente está muy bien porque así podéis ver las zonas que se sobreimprimen y una vez que estéis viendo las líneas os vais al apartado que se llama agregar perdón definir cuadros de página aquí en definir cuadros de página lo que tenéis que hacer es decirle primero unidades milímetros donde queremos cambiar el tamaño al sangrado esto viene en inglés pero es un poco extraño rectángulo de sangrado restringir proporciones porque si no yo le empiezo aquí a dar por arriba y solo se mueve por arriba entonces vamos a decirle para que por todos los lados se mueva a la vez fijaos como cuando le empiezo a subir el sangrado digamos que se va metiendo hacia adentro tenemos que darle 7 porque pusimos un área de sangrado de 10 si queremos que se quede en 3 tenemos que quitarle 7 digamos que la línea de corte es la verde y la de sangrado va a ser la negra ¿no? ¿de acuerdo? tenemos que decirle aparte de eso que esto lo haga en todas las páginas si no solamente lo haría en la que estamos trabajando le damos a ok y cuando le damos a ok veréis una línea azul que indica el sangrado esto parece una tontería pero cuando aunque tú no lo ves normalmente porque normalmente no lo ves esto normalmente cuando lo abres en otro tú lo vas a ver así pero el impresor sí que lo sabe perfectamente en su software en sus programitas sabe perfectamente qué es el sangrado y qué es el área de corte esto es lo que se llama la de corte en inglés se llama trimbox la de azul se llama bleedbox es el área que va digamos desde aquí hacia adentro desde el azul hacia adentro es bleedbox y el área de anotaciones en inglés se llama cropbox esto para impresión es fundamental puesto que ellos van a saber qué es lo que quieres hacer tú y no basta con hacer esto basta con esto y guardarlo si no le decís archivo guardar es como si no hubieras hecho nada ¿de acuerdo? vale pues este este diseño estaría listo para ser impreso con una reserva de ubi y un plegado en cuatro partes ¿vale? pues nada hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver